Detenido en Barcelona todo el equipo, altísimos cargos diríamos, de Oriol Junqueras, el hombre fuerte, porque Puigdemont es el presidente de la Generalitat, pero el hombre fuerte es Junqueras, intervenidas todas las cuentas de la Generalitat. Un paso importante por parte del Gobierno, porque si no se hacen estas cosas, lo otro es todo retórica, eso de la proporcionalidad y discutir, no perderemos los nervios, no aceptaremos provocaciones, pero es más provocaciones. A primeros de mes ya aprobaron las leyes de desconexión, que es un golpe de Estado como un piano, y después por ahí para adelante siguieron, y el referéndum que está en día 1, y en la noche del referéndum proclaman la independencia. O sea que la proporcionalidad mínimo, 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 es meter en la cárcel a los golpistas, es lo más suave que se puede hacer, ¿no? Parece que han empezado a hacerse estas cosas, porque eso de mandar a la Guardia Civil a coger papeletas y tal, mientras los insultan, pues es brindis al sol, y citar a 700 alcaldes, pues es otro brindis al sol, los que van, acudieron algunos y dijeron que no declaraban y fuera, eso no vale para nada. Aquí los golpizos, los cabezas del golpe de Estado, tienen que ser detenidos como fue detenido Tejero, exactamente igual, exactamente igual. Bueno, acaban de caer tres o cuatro, ya de primer nivel, no los número uno y número dos, pero de primer nivel, y así terminan las cuentas, a ver si sigue hoy y mañana en la misma línea, y acaba esta pesadilla de una maldita vez. ¡Gracias!